y varios de mis mentores que me han tocado en la carrera siempre ha sido mucho la postura de no porque nunca has hecho algo no lo puedes hacer se aprende y ya debe haber información al respecto que puedas aprender obviamente la vas a regar las primeras veces pero pues se hace y ya y digo o sea de mi el que fue mi primer jefe en softech es digo en algún momento de su carrera como gerente de ingeniería de software su hobby era hacer películas y es director de películas también este o sea tiene películas hechas no yo no te digo que así que no mainstream pero no o sea y para mí era así como que dudo sea que onda no y él decía wey o sea pues no estoy no estás limitado a hacer una sola cosa no pues así te interesa algo y le echas ganas pues puedes hacer otra cosa no 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 somos seres enfocados en una que nada más tienes que dedicar toda la vida a hacer algo no entonces digo esa esa forma de ser y de ver las cosas para mí siempre ha sido no o sea agarrar es difícil y si lo que no recomiendo es al mismo tiempo querer ser bueno en muchas cosas pero si mantener la postura de que puede ser bueno en cualquier cosa que te dediques no o sea si te enfocas en ella no o sea no significa que así al mismo tiempo que soy bueno haciendo esto también van a ser bueno soy hacer muy bueno haciendo esto 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 y esto o sea no eso sí está canijo pero si hay algo en lo que quieres hacer y te lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del vídeo